¿Cómo así? No, 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 eso no importa, que hagan esas pruebas, pues que las hagan así, y si se cae eso, pues que las vuelvan a apagar, eso no se preocupe, dígame, ah, un momento, chao, nos vemos, vamos en 3, 2, 1, buenas noches, es. El sector defensa, soy Jordi y esto es Noticias a la Carrera. El sector defensa, soy Jordi y esto es Noticias a la Carrera. Los PDFs allá a la plataforma y no me sirvió, entonces, ¿qué puedo hacer? Eso sí, mi queridísima persona que me pregunta, ¿no está admitido al concurso, punto? ¿Se le contesta? ¿Ya al aire? Esta es la historia de uno de los colombianos que no pudo subir sus documentos al CIMO por falta de capacitación y experiencia. Estaremos desde acá, abrazándolo en esta etapa. Seguimos en estudio. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Entonces me quedé sin trabajo? Ha generado gran polémica en el país las denuncias que se hacen por la venta de pines cada vez que hay un proceso de selección. Vamos a hacer el cambio acá en la costa atlántica con nuestro corresponsal. Adelante ya, desde la costa, el señor Barrera. Oye, me escuchan, me escucha Cachaco. Mira, es que para participar en el programa es que yo compré un PIN en el año 2005 con la ley 909 del 2004. Después compré otro PIN en la ley 1030 de 2006 como en el 2007. Y ahora el año pasado me vendieron otro PIN para el sector defensa. Y ahora me están diciendo que para la Fuerza Aérea tengo que comprar otro PIN. Eso es una PIN, amide. Mire, aquí le tengo su PIN. Aquí lo tengo, ¿eh? Eso, como 24 mil millones de pesos en PINES. Pero eso, así no sepa leer ni escribir, cobrele el curso a 180 mil. Ya ahorita lo llamo. Seguimos en 3, 2, 1. No hay que expresarse de manera tan grosera con el tema de los PINES porque es una política para el mérito. Y ahora en otras noticias vamos a hacer el cambio con un experto, el doctor Mauricio Muñoz, que a esta hora nos acompaña desde la capital de la República. Doctor Mauricio, siga con la pregunta. Bueno, ¿en la entidad que ustedes están trabajando tienen las comisiones de personal? ¿No? Bueno, ¿el manual de funciones con el cual ustedes están participando son los mismos que están ejerciendo su cargo actual? Tampoco. ¿Ustedes tienen que participar en la convocatoria en otra ciudad diferente donde trabajan? Sí. ¿Los ejes temáticos? Señor, señor, ¿los ejes temáticos se tienen que ver con las funciones? Señor, señor. Cuando usted pregunte a un abogado, que usted le diga que conteste, córtelo, córtelo ahí. En 3, 2, 1. Muchas gracias al doctor Mauricio Muñoz en Bogotá por su sapiencia y por su experiencia. Hasta ahora nos vamos con un corresponsal desde Argentina, pero qué grata noticia saber que hay gente a nivel mundial que está interesado en este gran concurso. Vamos en este momento con la ciudad de Buenos Aires. Juancho, se está al aire. Disculpame. ¿Me estás hablando en serio? ¿7,000 personas en un lugar? ¿Para un concurso? Ah, no, me tengo que quitar esto. Disculpen, se acabó todo. Ya no hay COVID. ¿Me estás jodiendo? Chao, mi amor, cuando quiera. Vamos en 3, 2, 1. Muy preocupante el tema del COVID en esa tercera cima o tercera cumbre del COVID. Vamos a estar muy pendientes de la salud de todos nuestros trabajadores, funcionarios y aspirantes al concurso del sector defensa. Pero a esta hora vamos con un experto, un experto que nos ha explicado cómo hacer con ese tema de los ejes temáticos que se ha hablado en todo el país. Temas muy difíciles, pero que él nos va a explicar cómo embutirnos esos ejes temáticos. Adelante, es provi, provisional. No venga, tranquila, pues todo esto, vea, esta condecoración, esto no sirve para un carajo. Y esta otra, se lo cambió por esas dos mogollas. Y esa empanada, ¿qué es lo que tiene ahí? Venga, venguey, ¿vamos? Vamos en 3, 2, 1. Nos han explicado muy bien cómo digerir los ejes temáticos. Vamos a ir más adelante para ver cómo continúa. ¿Qué está haciendo? Bueno, va a omitar todos esos ejes temáticos porque se los embutió en menos de nada. Vamos a hacer nuevamente un cambio. Nos vamos para comerciales, porque con comerciales es que tenemos una mejor calidad de vida y podemos sustentar estos medios de comunicación. Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos al programa con más música. Muchas gracias, doña María, muy rico el tinto. Muchas gracias. A ver hermano, a ver si cambiamos a doña María que ya está muy cucha. Hagas de un concurso o algo, meta carne fresca a mí y la del archivo. La señora ya tiene igual al archivo de treinta y pico de años. Si a él lo estoy escuchando, me avisa. Listo, vamos en 3 y vamos otra vez con otra pausa. Arrancamos. ¿A qué cámara miro? Vamos en 3, 2, 1, grabando. Con el patrocinio de La Forja Alfredo y de Papá Tato, vamos con esta segunda parte de este tema tan preocupante para el sector defensa y para la gente de los provisionales. Estamos con ustedes, abrazándolos en esta difícil situación. Muy complicado todo, ¿no? Bueno, ahora vamos con un tema de un señor de prepensión. Señor prepensionado, ¿me dicen? Sí, señor, vamos con un señor prepensionado. Prepensionado se dice prepensionado que nos habla en este momento. Por favor, hable más fuerte. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ya me está escuchando? ¿Aló? Estamos desde la base aérea de la Fuerza Aérea Colombiana. Es que yo soy prepensionado y me van a poner a concursar. ¿Y se le escucha ese cucho? O sea, que no, hermano, ya no saben ni dónde está, para. En 3, 2, 1. Sí, señor, con mucho gusto. Estamos muy prestos a lo que está sucediendo. Su prepensión nos dice que nos habla de la Fuerza Aérea. Pero la Fuerza Aérea no está en la convocatoria del sector defensa. Entiendo que ya no es del sector defensa. Por lo que apagan incendios forestales y no los bombardeos. Bueno, es un tema... Señor, es un tema que... Bueno, el señor prepensionado, un saludo muy respetuoso. Estamos con usted. Una voz de afecto. En este momento me dicen desde estudio que vamos a hablar con un señor padre cabeza de familia. Y los invito a todos a que rodeemos a este señor que le ha tocado tan difícil y tan complicado la vida. Nos vamos en estudio con este señor que nos va a hablar de ser padre cabeza de familia. Hola. Soy padre cabeza de familia. Tengo cuatro hijos. Llevo siete años en la institución. Estoy como no admitido. Le escribí a mi entidad y a la comisión. ¿Qué puedo hacer si me dijeron que no? No, no, no. Soy desgarrado. Soy desgarrado. Soy duro, pero soy sincero. Hay que decirle al señor que busque trabajo. Que busque trabajo. Ahí venden unas coquitas para hacer helados. ¿Alguna cosa? Bueno. Listo. Ya voy aquí al aire y ahorita te llamo. Ok. Bueno. Muchas gracias. ¿Oíste? Gracias, pote. Yo veré el CBY con eso. Bueno. Hablamos ahorita. Cuídate mucho ahí. Ya nos vamos con el noticiero. ¿Me avisas con tiempo para yo estar pendiente de la cámara? ¿Estaba hablando el señor del padre de casa? Ok. El padre de cabeza de familia. Me regalo un momentico que me está entrando una llamada de mi papá. Hola, viejo. ¿Cómo vas? Estoy ocupado. Yo ahorita te hago una transferencia o algo. ¿Listo? Yo te cuento. Sí, sí, sí. Estoy al aire. Bueno. Cuídate. Mi papá. Desde que salió pensionado de la policía. Según él, le pagan la tercera o la cuarta parte de lo que ganaba. Ahorita tiene mi papá para pagar los servicios. Nos toca acá esforzarnos. Trabajar día a día con este trabajo tan intenso y tan fuerte. Vamos con el prepensionado, ¿no? Vamos en 3, 2, 1. Hola, amigo Muñoz. Claro que estamos con usted. Vamos a transmitir esa... Recuerde que si usted es padre de cabeza, familia es parte del retón social y te vamos a proteger. Vamos a mirar cómo te ayudamos en este examen. Ok. Vamos en un corte de comerciales y regresamos. ¡Soy, vete, es una china bien jovencita! Oye, ¿qué es esa vaina de ¿Cuál sigue el señor este de El que ya tuvo Una convalidación o una inscripción extraordinaria ¿Con qué se come? ¿Qué es eso? Ah, ok, listo Ah, ya lo pape ahorita En 3, 2, 1, yo le digo que Pues que soy duro Pero soy sincero, que busque trabajo ¿No? Ok, que no lo escuchamos Que estamos en la comunicación Vamos a esta ¿Me avisas a esta cámara? Vamos en 3, 2, 1 Sí señor, le escuchamos Desde la casa de Risaralda se está comunicando con nosotros Este señor Eduardo Eduardo, cuéntenos, ¿cuál es su tema? Dijitos Yo entré en el año 2005 Por medio de un concurso ¿Por qué tengo que hacer otro? Y aparte de eso ya me han convalidado ¿Por qué mi cargo lo sacaron a concurso? Yo no les Yo creí convalidación e inscripción extraordinaria Claro que sí señor Eduardo No le entendemos bien por problemas Hay problemas de sonido Hay problemas de sonido Nos vamos a intentar comunicar con usted más adelante A esta hora vamos a hablar con el doctor Jorge Iván Reyes Desde Bogotá Vamos a hacer Después de este corte Vamos con el abogado Muchas gracias Hola, llevo 17 años en el cargo Me inscribí en el CIMO Pero no subí las funciones ¿Qué tengo que hacer? Aló Ahí le escucho bien Estoy escuchando en el estudio Acabo de hablar un señor Que lleva como que 17 años De servicio Y no le dieron las funciones Ese cuento Dice que todavía no sabe las funciones O que a la institución no le da funciones Solo se lo cree Dígale 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 que busque trabajo Que busque trabajo Que compre un carro Que maneje Uy Que alguna cosa Que no llore como un pollo Él escuchó bien Me dice cuando arrancamos Me dice cuando arrancamos Buenas noches Y esa es nuestra sección de No se quede callado Denuncie A esta hora el doctor Jorge Iván Reyes Nos va a hablar sobre el tema Del decaimiento Del acto de administrativo Él está en Bogotá Vamos ahora a escucharlo Adelante doctor Gracias por la entrevista Pisco Mira es que la ley es del 2006 Ley 1033 El decreto 91 del 2007 Y el decreto del 91 Dijo que un año para el concurso O sea 2008 Pero no lo están haciendo Ven Pisco Y te acabo de explicar Préstame atención Que es que nadie nos presta atención Préstanos atención Ese señor no se le escucha Es una lora Todo el tiempo Esperiándose El de siempre Me avisa en 3, 2 Lo cortamos ahí 1 Doctor No se le escucha No se le escucha No se le escucha Más adelante Vamos a hacer conexión Con este abogado Prestigioso De la capital De la república Que nos intentaba Explicar el tema Del decaimiento Administrativo Y según él La ilegalidad De esta convocatoria Hasta esta hora Eso es todo Amigos Buenas noches Y sigan conectados Con noticias A la carrera Que estamos Con ustedes En esta difícil etapa Que tengan Muy bonita noche